¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Thank you, Jesus! ¡Canta la voz! ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, en ti no! ¡No hay otro! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quiero estar cerca de tu corazón, tomar tu palabra, escuchar tu voz. Entre nuestros dedos, tu vida por aquellos cantarán una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el canyoso. Tú eres digno y no hay otro, Dios poderoso, el canyoso. Es el gran yo soy, el gran yo soy, es el gran yo soy. No hay otro, Dios poderoso, el canyoso. El canyoso soy, el canyoso soy. El canyoso soy, el canyoso soy, el canyoso soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el canyoso soy. Tú eres digno y no hay otro, Dios poderoso, el canyoso soy. El canyoso soy, 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 el canyoso soy.